Heridos, pero aún caminando, así trata nuestra historia, cuando muchos dijeron que no lo íbamos a lograr y se levantaron en contra de nuestro ministerio, pero se olvidaron de algo muy importante que no es por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios Sacados por la misma vida, cruzando después de la caída, con Cristo seguimos batallando Heridos, pero aún caminando Cargados por la vida misma, cruzando después de la caída, con Cristo seguimos batallando Heridos, pero aún caminando El gesto me destaco, suelto el taco, conocido como el caco De las melodías longas, las partucatas, te ministran y te tocan Esto no es broma, el caído y demostrado como goma Aunque muchos nos hirieron, su espalda también te nos olvidaron Que nos ha llamado, y en esto separado Solo Dios sabe lo que siento, que si yo lloro, yo no miento Y tus palabras negativas, se las lleva el viento Tan solo como un faloma, todo como la serpiente He tenido que yo ser pa' caminar entre la gente Sé que él me mira desde el ente del cielo Cuidándome como su hijo, velándome en los ciegos Cuando haciendo locuras, yo me he cicado Y como Pedro también le he negado Va a ser misericordia, él me ha guardado Siendo herido, lastimado, hasta señalado Marcados por la misma vida Cruzando después de la caída Con Cristo seguimos batallando Heridos, pero aún caminando Marcados por la vida misma Cruzando después de la caída Con Cristo seguimos batallando Heridos, pero aún caminando 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 Sigo caminando aunque he sido herido Tú ni te imaginas las cosas que yo he sufrido He aprendido más de las cosas que he vivido Que cualquier escuela que yo haya asistido Como la persecución de ser un hijo de un pastor Siempre me señala un dedo acusador No me puedo llorar y disfrutar mi juventud No se olvide, soy un joven al igual que tú No soy un bloque de cemento, tengo sentimientos Sufrir y he llorado en el tono de miento He pensado en rendirme de este mundo Irme, pero siempre tiene Cristo al Edimipe Él ha sanado mi herida y me ha tomado de la mano Con su amor eterno, Él siempre está a mí mi amado Por eso confiado, me mantengo en el Señor Yo sigo caminando, soy un mar que vencedor Marcados por la misma vida Cruzando después de la caída Con Cristo seguimos batallando Heridos, pero aún caminando Cargados por la vida misma Cruzando después de la caída Con Cristo seguimos batallando Heridos, pero aún caminando Mi vida no ha sido color de rosa Los tropezos y las caídas me han hecho caer de boca Andaba moribundo y sin salida Viví aparentando que no tenía heridas Mis sentimientos duros, fríos y congelados Y por muchas fuerzas, amores destrozados La ausencia de mi padre alimentaba la rebeldía Que se creaba en mi día a día Adicto al dinero y a la maldita ambición El querer tenerlo todo me llevó a la perdición Comenzaron las raíces de amargura Y la depresión me llevaba a la locura A las amistades, los que decían ser mis panas A la hora de la verdad a ninguno encontraba Sumergido yo en un mar de confusiones Mi vida destrozada por mis malas decisiones Y en mi corazón de donde emanaba la vida Y se andaba porque moriría su semilla La que un día tomé tiempo para sembrar Hoy lentamente la comienza a destrozar La solución, la que podía cambiar mi vida La única que podía salvar esa semilla Su mano a mí me había extendido Pero por ignorancia me había resistido Por largo tiempo fue este momento anhelado Que mi duro corazón al fin fuera liberado Por eso claramente este mensaje te estoy dando Aunque he sido herido, yo sigo caminando Marcados por la misma vida Luzando después de la caída Con Cristo seguimos batallando Heridos, pero aún caminando Marcados por la vida misma Luzando después de la caída Con Cristo seguimos batallando Queridos, pero aún caminando Pero aún caminando Pero aún caminando Pero aún caminando Heridos, pero aún caminando Aunque se levanten en contra de ti Acuérdate que muchos se levantaron en contra de Jesús Pero Él tenía un propósito, un llamado y un destino Al igual que tú Que no permitas que nadie y nadie Echa a perder tu bendición Acuérdate Queridos, pero aún caminando